Ah bueno, ahí se ve, ¿sí? Listo. Vamos a quedarnos por acá. Bueno, veo que en el chat hay muchos expertos, pero yo tengo que hacer esta charla, continuarla para el nivel, digamos, medio y en formación. Entonces nada, el otro día que estuvimos hablando, hicimos muchos dibujos y nos fuimos yendo desde lo más básico hasta lo más complicado y el día de hoy quiero repasar algunas cosas. Lo primero es que recuerden que la cámara anterior debe ser hermética y presurizada en todo momento. Vamos a ver dónde está lo del dibujo que no me sale todavía. El otro día salió tan bonito la dibujada. Pero bueno, toca desde acá. Pantalla, 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 pizarra. Ahora sí. Muy bien. Sí, aquí estamos. Muy bien. Entonces recuerden que la cámara anterior tiene que ser hermética y presurizada en todo momento y para esto la relación entre el cuchillete y el tamaño de la aguja del faco y de su manga de silicón tiene que ser el más óptimo. Entonces una de las cosas importantes que el otro día no hablamos también a la hora de hacer una buena incisión es la cómo vamos a tomar la punta del faco y cómo vamos a hacer los movimientos. Y una de las cosas más importantes es este punto que les voy a dibujar aquí y que pocos le prestan atención, que es esta zona de acá, la muñeca. No sé si lo logran ver, pero eso sí, traté de dibujar una punta del faco acá, una pieza de mano. Y la muñeca es supremamente importante, inclusive para hacer la incisión y para maniobrar dentro de la cámara anterior. Y en esto, ¿por qué radica su importancia? Es porque si nosotros la elevamos mucho, si nosotros estamos elevando mucho nuestra muñeca, entonces el lomo de la punta del faco va a ir empujando la córnea hacia adelante siempre. Entonces si empieza a empujar la córnea hacia arriba, va a pasar varias cosas. Primero que no nos vamos a dar cuenta cómo empieza a salir líquido por la parte, digamos, de nuestra incisión. Y no solamente que estamos empezando a descomprimir la cámara que debería estar hermética, sino que también empezamos a tener mucha fricción de la punta del faco contra la incisión. El solo hecho de tener una muñeca muy elevada sobre el plano del iris o sobre el plano de la pupila, empezamos a tener errores en nuestra cirugía. Entonces, muchas veces esto nos ocurre también si operamos superior. Cuando estamos operando superior, existe un riesgo más alto de que rompamos la cápsula posterior simplemente por la cantidad de líquido que comienza a salir por debajo de nuestra punta del faco y no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, cuando ustedes vean que a pesar de tener la altura de la botella bastante alta, todo hermético y aún así tenemos fluctuaciones en la cámara, tenemos que ubicarnos en un plano más inferior de nuestra muñeca o tratar de que el eje de nuestra muñeca esté a favor del eje de la pupila o del iris. Si por el contrario, tenemos que entonces, estamos sentados muy encima, muy arriba del ojo, muy, muy por encima de la cabeza del paciente, entonces lo que va a suceder es que la muñeca va a estar en un plano mucho más descendido. Vamos a ver si logro borrar aquí solamente esto. No. Pero entonces, si la muñeca está muy descendida, digamos que esto es la cabeza del paciente. Vamos a colocar aquí nariz, ojos y nuestra muñeca está en este plano. Esto sería antebrazo. Y la mano está aquí. Así. Esto sería la pieza de mano. Si nuestra muñeca está en esta forma, que está descendida, entonces comenzamos nosotros también a tener dolor en el antebrazo, tensión en los músculos del antebrazo. Y la pieza de mano, la punta, comienza a tener más temblor. Porque nosotros lo que tenemos que neutralizar son las fasciculaciones del músculo del antebrazo. Entonces, déjame borrar todo esto aquí. Si este es el antebrazo y este es el dedo índice, el pulgar, viene la mano. Este eje de aquí de la muñeca es supremamente importante. Ayer lo hablaba también en Estamos en University, quizás a veces olvidamos estos detalles básicos, pero esto hace una gran diferencia en nuestra cirugía. Nosotros tenemos que tratar de que el eje del antebrazo y prácticamente la punta del falco estén en un mismo plano, que sería paralelo al plano pupilar. Un poquito superior, pero ligeramente superior. Porque en esta forma o en esta posición de nuestro antebrazo, va a haber menos fatiga en los músculos del antebrazo. Lo mejor o lo ideal sería que los músculos del antebrazo estén descansando en el apoyabrazo de las sillas operatorias para oftalmología. No vale la pena y, bueno, mucha gente se acostumbra, pero hay quienes utilizan el aro que está alrededor de la cabeza del paciente para apoyar esta zona de la muñeca o esta zona de aquí. Justamente esa área ahí que rompe la muñeca en dos, también desgasta al cirujano, causa mucho más dolor y hace que los músculos del antebrazo se fatiguen. Ustedes tienen que pensar en esta musculatura, en la musculatura del antebrazo. Ahora los invito a que coloquen el brazo así paralelo y toquen los músculos del antebrazo inferior y muevan sus dedos y van a ver, van a ver que a medida que mueven sus dedos, todos esos músculos se van a mover y es ahí, si se da la fatiga en estos músculos, comienza entonces el temblor de nuestra pieza de faco y el temblor de la punta del faco. Entonces, lo ideal, ojalá, ojalá, es que primero todo ese eje de antebrazo y mano esté paralelo a lo que sería, y lo voy a dibujar muy grande aquí, a lo que sería el eje o paralelo, digamos, al eje de la pupila o el iris. Eso sería lo ideal. Como les dije también, para minimizar esos movimientos en la periferia, digamos, distales, en la punta del faco, es bueno también poder apoyar los músculos del antebrazo en un apoyabrazo de una silla oftalmológica. Entonces, si por el contrario tenemos una muñeca que supera por mucho el plano del ojo o el plano del iris, entonces que tenemos una muñeca, digamos, así, donde el... está... no me salió, deja un minuto... no me volvió a salir... Eso. Si este eje de acá, vuelvo a explicar, el eje de la muñeca está muy por encima, muy por arriba del ojo, entonces vamos a estar empujando todo el tiempo el ojo hacia la nariz del paciente o hacia abajo y nosotros le vamos a a echar la culpa a el... ¿qué se llama? Al anestesiólogo cuando el problema es de la posición de nuestra mano. Entonces, lo estoy exagerando mucho aquí, pero en esa posición, la punta de nuestro faco está empujando hacia allá esta zona o la cara superior de la córnea. Y al empujarlo, entonces también el ojo se desplaza y al empujarlo, entonces esta zona de la córnea también se va a quemar más fácil porque con esa presión que nosotros ejerzamos, no vamos a dejar que el líquido refrigere bien esa zona, se va a crear fricción y se quema la córnea. Eso es si tenemos la muñeca muy arriba. ¿Y cuál es la resolución de este problema? La resolución es bajar la muñeca. Al bajar la muñeca y tenerla en ese plano paralelo óptimo a lo que sería el plano de liris o pupila, nos vamos a sentir más cómodos, los movimientos van a ser menos toscos y va a haber menos cansancio. Ahora, lo vuelvo y les digo, si por el contrario el plano de la muñeca es más bien inferior, yo estoy dibujando un nuevo antebrazo, perdón, lo hice mal, pero si es como en forma de L la ubicación de la muñeca y la tenemos muy por debajo y el antebrazo también se mantiene más bien debajo, entonces vamos a tener mucho dolor en la muñeca y en el antebrazo. Acuérdense que también el empujar la córnea hace que salga líquido y hace que la cirugía se haga más difícil porque se descompensa mucho la cámara. Bueno, entonces ya posicionado, donde lo ideal es donde tú descanses tus brazos paralelos uno al otro, no sé si se ve ahí, y que tengan visto de frente, si esta es la cabeza del paciente, tus brazos tengan esta dirección, donde no es un ángulo de 90 grados entre uno y el otro, no sería este posicionamiento de los brazos, este ángulo entre los dos es incómodo y también no ayuda para los movimientos que necesitamos en la cirugía. Tiene que ser un ángulo cómodo, ergonómico, en donde los dos brazos tengan más o menos como unos 30 grados entre uno y otro. Simplemente ustedes descansen los brazos sobre una mesa que tengan en este momento y donde se encuentren los dedos medios, ese es el ángulo que van a tener de entrada para la cirugía. Y fíjense que ahí los codos, el brazo, los músculos del antebrazo se sienten bastante cómodos. Entonces, a ver, continuamos. Entonces, ¿qué parámetros voy a comenzar, doctor? ¿Y qué parámetros voy a utilizar para una cirugía sencilla en una máquina, sea ventri o peristáltica? Ayer lo había hablado otra vez, que en lo posible tener 110 centímetros de altura de la botella, que serían 110 centímetros de agua, esto sería la presión intraocular, si es que tenemos por gravedad, si es gravity, o si tenemos la infusión por fuera de la máquina, si es una máquina que maneja presión a presión, por redundar, tendríamos que tener más o menos 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio, si ustedes lo pasan a centímetros de agua, daría 109 centímetros de agua. Entonces, bueno, posicionar la botella en lo posible lo más alto. Y entonces dicen, no, pero Jaramillo, ¿por qué tú pones la botella tan alto? No es necesario poner la botella tan alto, ponerle tanta presión. Sí es necesario. Sí es necesario, si estamos pensando en hacer cirugías que sean facodinámicamente efectivas. ¿Por qué? Porque el aumentar la presión nos mantiene la cámara bien presurizada, nos mantiene la cápsula sin fluctuar hacia arriba, y nos comienza a crear un flujo o un followability de las piezas de faco y de las aspiraciones o de las cortezas hacia la punta. El doctor Luis Izquierdo me está escribiendo que hay una pregunta hasta ahora. Haga la pregunta. Mira, por ahí yo te voy avisando, tú vas avanzando y te voy avisando las preguntas que se iban pasando por el chat. ¿Sí? Preguntas. Mira, una, primero, ¿qué tipo de bomba te gusta usar más? ¿Sí? Y segundo, si utilizas bombas presurizadas o con bolsas presurizadas, llámese tipo el Centurión o con equipos hechos para Venturi, tipo vitretomía posterior, ¿qué es lo que te gusta utilizar más? Bueno, yo opero en varios lugares, Lucho, y me adapto a la bomba o a la máquina que tenga con estos parámetros básicos que iba a ir explicando, que digamos que sería para cualquier tipo de máquina sea Venturi o peristáltica. Estoy poniendo lo más mínimo y que pudiera funcionar perfectamente cualquier bomba. Pero a ver, si estoy apurado, que no lo debería decir, pero si estoy apurado, sería buenísimo trabajar en una bomba Venturi. Y si tengo una peristáltica, trato de emular los parámetros de la peristáltica para que parezca una bomba Venturi. Hay gente que me reclama que porque yo siempre digo eso, que a los muchachos no se les puede decir que hay que operar con más vacío, con más presión, que hay que llevarlos al paso. Pero es que yo soy creyente de que si usted tiene la cámara hermética y presurizada, usted puede poner los parámetros al tope, siempre y cuando ya haya creado la mayor cantidad de fragmentos que necesite y deje que esos parámetros al tope lleven los fragmentos a la punta. Vamos a hablar de una catarata básica, de una catarata no complicada, no pupila pequeña, no catarata hipermadura, no polar posterior. Una catarata básica. Perfecto. Una cosa. Jorge, pregunta. Y Vicente, si puedes ponerle el micrófono a Gerardo Balbeckia, que está bloqueado. Jorge, ¿de dónde? Otra pregunta. ¿De dónde se mide esos 110? Es importante también anotarlo. ¿De dónde mides tú la altura? Los 110 en todas las máquinas están medidos desde donde descansa la punta del faco cuando se sentió. Digamos que esta es la máquina del faco. Ustedes ven que la gran mayoría tiene una bandeja donde los mismos dibujos de la máquina te van ofreciendo y te van diciendo que es donde debería descansar la punta. Entonces desde ahí la máquina toma los 110 centímetros para pensar entonces que la columna de agua que va bajando realmente lleva esa presión intraocular. Pero el punto cero debería ser donde se seteó la máquina. Por eso es que las instrumentadoras o uno mismo cuando setea la máquina tiene que dejar que la pieza de mano descanse en la máquina cuando está haciendo los primeros testings, las primeras pruebas. Es importante, por ejemplo, en equipos como el Centurión, que el Centurión, si no estás utilizándolo con la botella por fuera, sino dentro del equipo la botella, entonces que es un sistema de fluídica activa donde hay unas láminas de metal que le hacen presión a la botella y generan la presión intraocular. Bueno, el Centurión trae unos bombillos aquí al lado o trae un foquito que tú lo puedes subir y bajar y eso se llama o lo tienen ahí como el PEL, Patient Eye Level o nivel del ojo del paciente. La mayoría, tú ves los videos en los congresos y casi todos lo tienen a 55 centímetros de altura, el Patient Eye Level. Cuando yo veo esos videos yo digo, no, nada, este tipo no hizo ningún cambio. Y probablemente quizás opera más lento o se complica porque el solo hecho de no cuadrar el Patient Eye Level a favor de la cabeza del paciente. Entonces uno tiene que antes de comenzar, si tienes un Centurión, ver dónde está encendido el foquito del Patient Eye Level y dónde está el ojo del paciente. Porque es que desde ahí es que se comienza a tomar o viene a ser real la presión intraocular que nosotros hayamos seteado en la máquina. Entonces esto del Patient Eye Level es bien importante. Por ejemplo, yo ya sé que cuando estoy operando en camillas de cirugía general, más o menos mi Patient Eye Level está como en 10 o 12. Perdón, menos 10 o menos 12, porque es por debajo del punto cero que él tiene. Y cuando estoy operando en clofán o en oftalmólogo de tesoro con camillas operatorias oftalmológicas, entonces el Patient Eye Level lo tengo como en 16. ¿Qué quiere decir esto? Que las camillas operatorias oftalmológicas son mucho más bajas que las camillas operatorias de cirugía general. Entonces esto del Patient Eye Level es supremamente importante. Y según el tipo de camilla que ustedes tengan en su quirófano, puede estar en... Perdón, me confundí, puse 55 y el 55 era la presión intraocular. Generalmente esto lo tienen en menos 5. Perdón, el default, lo que trae Alcon de fábrica es menos 5. Eso es lo que generalmente yo lo veo en los videos. Bueno, igual que el 55 de presión intraocular que a mí me parece que es muy bajito. Entonces este detalle es bien importante porque máquinas que no tiene la botella por fuera, que por presión hidroestática cae o va generando la presión, tenemos que setearlo según el punto donde esté el bombillo encendido. El doctor Gerardo Valvecchia tiene un truco que le hace a la Constellation y que siempre... No, a otros, a los que no tienen nada. El Constellation tiene presurizador por aire. Tú me dijiste, exacto, exacto, tienes razón. La Constellation ya trae presión por aire directamente a la bolsa y entonces tú puedes configurar también la presión intraocular. Pero, ¿a qué máquina es que tú le colocas un aditamento extra a la botella para generar la presión intraocular? A todas las que son viejas. O sea, o peristáltica antigua, aventura antigua o algún quirófano con techo bajo. Exacto. Eso también depende del gusto del cirujano. Tú mismo tuviste creo que la oportunidad de trabajar con el doctor Akahoshi, Takayuki Akahoshi. Él siempre le coloca un inyector de aire a las botellas cuando estaba trabajando con el Infinity. Ahora con el Centurión pues ya con la graduación de presión no tiene ese problema. Sí. 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 Puedes hacer de dos formas. O inyectarle aire a presión, que yo creo que el primero que quizás lo publicó fue a Gargual en la época donde utilizaba bombas de pecera para generar presión positiva a la botella de irrigación. Pero también otra forma es tener los extensores del paral. Yo no sé si ustedes han visto que los Infinity, por ejemplo, que llegan hasta 110, aquí siempre como en la esquina superior izquierda tiene también los centímetros de agua y si tú le das un botón de Advance y baja donde dice Irrigation Pole, ahí dice Extend. O sea, le Extend hasta 120 centímetros de agua. Pero tendrías que pedirle a los de arco que te pongan un paral, un pole más, para generar esos 10 centímetros más. Recuerden que por cada 15 centímetros que suba, por cada 15 centímetros que esté elevado a la bolsa, o de centímetros, entonces cambian 10 milímetros de mercurio en la presión intraocular final. Ojo, les animo y no me importa decirlo aquí públicamente porque yo sé que mucha gente me critica, no operen a 55 milímetros de mercurio de presión intraocular. Operar a 55 milímetros de presión intraocular es operar muy lento y generar mayores cambios en el endotelio y mayores cambios también en el iris y en las ónulas porque te vas a demorar mucho. Además 55 milímetros de mercurio sería el equivalente como operar a 75 centímetros de agua. Imagínate, una altura supremamente botella, supremamente bajita, perdón. Si ustedes están operando con un centurión donde la fluídica activa te mantiene la cámara formada, aunque tengas presiones bajas, es muy chévere, claro. La presión intraocular va a estar siempre en 55 milímetros de mercurio por la fluídica activa, pero la cirugía se hace mucho más lenta. Inclusive en glaucomas terminales y para evitar el síndrome snuff out, o sea, glaucomas, excavaciones punto nueve, avanzadas, y que tienes temor de operar con presiones intraoculares elevadas, vale más la pena y hay muchos estudios que lo corroboran. Es mucho mejor operar con presiones altas pero cirugías cortas en tiempo y sin fluctuaciones de presión que operar con presiones intraoculares bajas y cirugías entonces muy largas en tiempo y con muchas fluctuaciones de presión durante la cirugía. Eso es lo que haría que un glaucoma terminal nos hiciera un síndrome snuff out o de que se nos va la visión de este paciente con glaucoma. Inclusive el síndrome snuff out está más correlacionado con cuando se colocan las válvulas, cuando se hacen facotraves y la trave está liqueando mucho también. Entonces, por favor, en pacientes con glaucoma operar con presiones intraoculares altas en periodos cortos de tiempo. Ojo, en pacientes con glaucoma traten entonces en lo posible de fragmentar y fragmentar bajo viscoelástico primero antes de meter el faco dentro del ojo y luego es que se animan entonces a meter el faco multiplicador y hacer la parte de aspiración. Pero entonces, volviendo a través de lo que íbamos, 110 centímetros de agua, altura de botella al tope. Segundo, ¿qué modo de ultrasonido? No hablemos de oscilio en este momento, hablemos de solo ultrasonido longitudinal. Ultrasonido en modo, en lo posible, por favor, modo burst o modo hiperpulso o pulsados. Pero entonces, Jaramillo, ¿por qué tú estás diciendo que el continuo no? Es que mire, por ejemplo, un Divine and Conquer o una técnica de surco, usted la puede hacer con continuo o con pulsos o con hiperpulso o con burst. No pasa nada. Lo importante es que la punta del faco solamente esté ocluida en un tercio y que las otras dos mitades estén siempre aspirando líquido. ¿Por qué? Porque así es donde usted va a ir pelando cada lámina de cristalino y va a hacer un surco mucho más rápido y mucho más efectivo si te concentras en descansar la punta y no ocluirla del todo. ¿Por qué? Porque si lo llegas a ocluir del todo, entonces lo que vas a hacer es una trepanación del núcleo. Muchas veces ustedes han visto que les queda como un dedo formado en vez de un surco y es simplemente porque fueron a ocluir del todo la punta. Entonces ahí están haciendo un Divine con Cremalo. Independientemente de que tengan ultrasonidos continuos o que tengan bursts o que tengan pulsos o hiperpulso. Entonces la idea aquí es que ustedes utilicen modos pulsados o hiperpulso. ¿Por qué? Porque pocas veces nos ponemos a investigar esto, pero la facomulsificación o la fragmentación de las fibras del cristalino, uno, se da por el efecto mecánico del ir y venir de la pieza o de la punta del faco. Sí, es verdad. Pero hay un efecto supremamente importante que es la cavitación y es la liberación de energía de esas burbujas que con el movimiento rápido ultrasonico de la punta se crean, implosionan las burbujas, implosionan y entonces liberan energía y esa energía es la que también hace la disrupción del tejido de las fibras del cristalino. Pero entonces resulta ser que hay dos tipos de cavitación. Hay una cavitación estable y una cavitación transitoria. La cavitación transitoria es la que mejor efecto tiene a la hora de emulsificar, la transitoria. Y la transitoria se da cada vez que hay periodos de encendido y apagado del faco. Cuando ya nosotros, por ejemplo, mantenemos el pedal en posición 3 en un ultrasonido continuo, entonces esta cavitación pasa a hacerse estable. Esa cavitación estable también puede liberar energía, pero realmente es muy poquito lo que libera de energía. ¿Por qué? Porque estas burbujas de implosión, o sea, se crean las burbujas, pero no implosionan. Entonces, la fragmentación o la emulsificación de las fibras del cristalino no se da tan efectiva como con la cavitación transitoria. Y acuérdense, la cavitación transitoria la vamos a ver solamente cuando hay periodos de encendido y apagado de nuestro modo de ultrasonido. Entonces, ¿eso en dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en modo burst, lo vamos a ver en modo pulso o en hiperpulso. El mejor de todos, el mejor mejor de todos es el hiperpulso. Ese es el que mayor energía de cavitación transitoria vamos a tener. Entonces, el hiperpulso, no me deja dibujar en esa zona de la pantalla, pero ese sería el ideal porque los periodos de off son muy, 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 muy ultracortos y muy efectivos. Además, así también nosotros vamos entregando, digamos, energía de una manera más fría al ojo. Entonces, por eso es que yo digo, señores, en unos dos años, las máquinas, cualquier máquina, hablando Centurión Infinity Stellaris, la que sea, esas máquinas solamente van a manejar pulso o hiperpulso. Y lo que hoy conocemos como continuo, lo van a dejar solamente en el modo burst. ¿Por qué el modo burst es tan bueno también? Porque el modo burst, en el primer paso de la posición 3, si nosotros tenemos nuestro pedal ya en posición 3, en el recorrido de esa posición 3, nosotros vamos a tener al inicio pulsos con periodos de off muy largos. Y a medida que vamos descendiendo el pedal, entonces esos periodos de off se van a hacer más corticos, más corticos, más corticos. Y en el fondo de nuestro pedal en posición 3, se va a convertir en un modo continuo, si es que tú te animas o te gusta trabajar en continuo. Entonces, todo el tiempo el ultrasonido va a estar en on, no van a haber periodos de off. Entonces, a mí me gusta mucho el burst, porque yo mismo con la posición del pedal, puedo ir entregando la cantidad de espacios también, o de periodos de on, off, de la energía ultrasonica que haya colocado. Bueno, entonces, doctor, ok, eso por ahí en cuanto al modo, pero qué cantidad de energía de ultrasonido utiliza usted en una FACO normal? Bueno, generalmente y como regla, ustedes saben, ustedes saben que el FACO tú lo puedes poner de 0 a 100. El ciclo de energía que vas a entregar, pero tengan como regla no pasar del 50%. Inclusive, la gran mayoría de las cataratas las podemos emulsificar hasta con 30% de energía de ultrasonido, cuando mucho 40% de energía de ultrasonido. A ver, ¿por qué Acahochi entonces operaba con 100 de energía al tope en toda la cirugía? Ah, lo que pasa es que ustedes no se ponían a ver cómo él entregaba la energía. Él lo colocaba en pulso y de paso, de paso, él hacía toques de posición 3. Solamente toques y toques y toques muy rítmicos. Se mantenía siempre en posición 2. Él mantenía el pedal o mantiene todavía el pedal en posición 2. Digamos que esa es la reina de su cirugía. Él mantiene el pedal en posición 2 y escucha, escucha, escucha si los vacíos se están logrando hasta el límite. Y lo que hace entonces es que da posición 3, solamente como toques, 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 toques muy pequeños. Y entrega entonces 100% de energía ultrasonica, tanto longitudinal como torsional. Y lo que le hace son micro disparos de mucha fuerza. Pero ojo, ojo, ¿por qué Acahochi hace esto? Porque él utiliza también entonces los prefracturadores de Acahochi. Que puede ser la universal 3, universal 2 digo. O la combo karate. Ustedes han visto que es la que tiene como una barriga. Para crear la mayor cantidad de fragmentos antes de introducir el faco. Y por eso es que él pone la presión intracular al límite. Pone los vacíos al límite. Porque él lo que quiere es que haya la mayor sujeción posible del fragmento frente a la punta. Para entregarle entonces apenas que él escucha que la máquina está sonando ya en oclusión total. Darle toques y toques y toques de 100 de ultrasonido lineal. Perdón. Longitudinal o torsional cual sea la máquina que tenga. Pero por eso es que el doctor Acahochi lo hace así. Y fíjense que cuando lo hace no hay ningún otro instrumento en la cámara anterior. Solamente la punta del faco. Entonces seguimos haciendo rápidamente el resumen. Porque tengo varios videos que quiero compartirles el día de hoy. Doctor, doctor. Dígame. Yo soy un residente de primer año. Me llamo Gerardito. Yo quiero hacer eso que hace Acahochi y rompo todo. ¿Cómo para empezar? Por eso me fui más adelante. Pero aquí era lo que yo te iba a decir. Coloquen los ultrasonidos en modo burst. Ese es mi... Voy a hablar de lo que yo les recomiendo a mis residentes y a los fellows. Modo burst. No más de 50% de ultrasonido. Si es una máquina de ultrasonido longitudinal. Traten en lo posible de entregarlo de manera lineal. Que no sea... Que no sea fijo. Para que ustedes le vayan cogiendo, digamos, el feeling a la cantidad de energía que están entregando. No más de 50%. Si llegan a tener energía oscilatoria en un equipo Alcon. Entonces, no utilicen... Si es Alcon, la máquina, no utilicen ultrasonido longitudinal. Entonces, el longitudinal no lo ponen, sino que solamente utilizan energía oscilatoria. Si tienen una punta Kelman angulada, debería ser por ahí un 30% oscilatoria. Pero si tienen una punta Balance, la punta Balance se comporta 30% más efectiva que una Kelman. Entonces, en vez de tener 80, por ahí lo bajan a 60 de energía de ultrasonido. Acuérdense que esto es energía oscilatoria. No estamos hablando de oscil... Perdón, de longitudinal. Y esto solamente si sus máquinas hacen ese tipo de entrega de energía. Ojo, si es nada más energía longitudinal, como una... Estelaris, una Overly o cualquier otra máquina. Entonces, utilicen 50 de poder lineal. Ahora, ¿y cuánto vamos a colocar el vacío? Acuérdense, y yo lo dije ayer en... Of Thermo University. Acuérdense de Juan Luis Guerra y su 440. 400 de vacío y 40 de tasa de irrigación-aspiración. Ese es un vacío supremamente óptimo para comenzar. En máquinas peristálticas. Fíjense que puse vacío y puse la tasa de irrigación-aspiración por un lado. Esto es una máquina peristáltica. 400 de vacío y el 10% de tasa de irrigación-aspiración. Yo digo el 10% como para que recuerden. Pero realmente, subir más puede hacer que los... Digamos, las maniobras y los fenómenos que van a ocurrir en la cámara anterior, entonces sean mucho más rápidos. Y, inadvertidamente, chupen y... Aspiren el iris o aspiren la cápsula. 40 es una velocidad. 40 cc sobre minutos. Bastante óptima para eso. Si tienen una máquina peristáltica... Venturi, perdón. Que solamente maneja vacío. Que no maneja tasa de irrigación-aspiración. Yo les diría que manejen 300 de vacío. Para ir sintiendo el feeling. Entonces, si es Venturi, si es una máquina Venturi. Comiencen con 300 de vacío. Y ustedes van a ir viendo que en las primeras dos, tres cirugías dicen... Oye, me fue bastante bien. No me demore mucho en la cirugía. Hubo buena sujeción. Pero creo... Y van a ver que eso va a suceder. Creo que pudiera aumentar un poquito más el vacío. Entonces, ya de 300, tómenlo como el punto inicial. Pero luego van subiendo a 400, 450. Que ya para alguien que se inicia una máquina Venturi, 450. Es bastante óptimo. Quizás a veces puede sentirse un poco rápida la máquina. Doctor, doctor. Dígame. Disculpeme al mismo residente que le llama de Argentina. Pero, ¿400 de vacío para hacer un surco? ¿O esto cuando ya está todo partido? Ya voy para allá. Ese residente es un poco pesado, ¿ah? Estaba viendo... Es que salió... Corta de la cirugía, Jorge. Ese residente salió de oftalmosalud. Hay que cortar de la mano a ese residente, Gerardo. A ver, claro. Es obvio. Si estás haciendo un Divine and Conquer. Tú no puedes tener vacíos altos. ¿Y por qué no puedes tener vacíos tampoco tan altos? Si estás utilizando una máquina Venturi. Venturi estoy hablando. No estoy hablando de peristáltica. Si es una Venturi, no tengas vacíos altos. Porque entonces la Venturi, como el vacío se crea dentro del casé. Y siempre lo va a tener presente. De nada que tú estés ocluyendo un tercio de la punta. Va a querer... Inclusive el núcleo va a tender a elevarse un poquito. Y va a querer ocluirse. Entonces, yo te diría. Si te estás iniciando una máquina Venturi. Para hacer un Divine and Conquer. Que no sea una técnica de Quick Chop. O de Chop horizontal. Comienza con 200 o 250. El problema está... El problema va a estar... Perdón, perdón. Volviendo. Si manejas 200 o 250. Entonces vas a ir poniendo... Vas a tener un surco bastante estable. En donde no va a haber tanta fuerza de sujeción del núcleo hacia la punta. No se te va a ocluir. Y vas a poder ir pelando las capas más externas del cristalino. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Si nosotros ponemos... Tenemos una máquina peristal. Doctor. Doctor. Doctor Janamillo. Doctor Janamillo. Ah. El otro alumno. Aquí tienes otro alumno. Otro alumno. Yo soy un residente que me llamo Juanito. Juanito. De la misma ciudad que es el Doctor Janamillo. Y trabajo con equipo de Venturi hace mucho tiempo. Me gustan mucho. Pero yo sí creo que es importante que hagas una diferencia entre fracturar el núcleo. Yo creo que el Gerardito de Argentina piensa como yo. Que es importante unas técnicas para fracturar y otras para comerse los pedazos de núcleo. Entonces por ánimo de los residentes pequeños que están por allí. Muy bueno que quede claridad sobre eso. Bueno vamos a hacerlo. Y es que de hecho en la primera parte lo habíamos hablado. En la primera parte que no fue el día de hoy sino la primera conferencia. Y hoy lo voy a volver a hablar. Lo que pasa es que no me han dejado terminar. Esaquenlo de cirugía Doctor. Es peor que dibujar. Ok. Vamos a poner estos dos aquí. Chop y surco. Cómo coloco los vacíos y qué debería yo tener para poder generar un buen surco. Y luego qué debería hacer para tener una buena fuerza de sujeción en un chop. Entonces en surco no quiero sujeción. No quiero lo que llaman los gringos también el holding power. Entonces trata de tener unos vacíos que sean por debajo de 300. Estamos hablando bomba Venturi. Venturi. Ojalá que por ahí unos 250. Pero aquí lo más importante y lo vuelvo a recalcar. Es que no ocluyamos la totalidad de la punta. Descansenla. Descansenla sobre la superficie del cristalino. No vayan a empalar. ¿Por qué? Porque si ustedes empalan. Y tienen también tasas de irrigación aspiración. Por ahí de 40. Entonces van a hacer que el núcleo se vaya más rápido. A ocluir más la punta. Vuelvo y repito. Estamos hablando de máquinas solamente Venturi. Entonces ustedes al iniciar la cirugía. Introduzcan la pieza de faco. Que realmente tiene esta inclinación acá. Y solamente descansenla. Sobre la cara anterior del cristalino. Si ustedes ven que al iniciar la facomulsificación. La construcción del surco. Comienzan a empujar todo el núcleo. Toda la bolsa capsular. Se mueve con tu punta de faco. Entonces estás empalando el cristalino. Y estás buscando ocluir. Más de ese tercio que habíamos hablado. Hace un rato. Entonces. Tienes que tener vacíos por debajo de 300. Buscar no empalar. Sino descansar la punta del faco. Sobre la cara anterior del cristalino. Y van a ver. Como al accionar el faco. Haciendo un recorrido de ir y venir. Entonces van a ir pelando las capas más superficiales del cristalino. Si van a colocar. Bueno. Fíjense que aquí no tienen que poner una tasa de irrigación-aspiración ni nada. Porque como es Venturi. La irrigación-aspiración viene dada directamente por el vacío que haya seteado. Ahora. Ya construiste un surco. Ahora vas a hacer una técnica de chop. Entonces sí. Eleva los vacíos. Por encima de 350. Si te estás iniciando no lo pongas más de 450. Yo diría. Que recuerden el ejemplo que les he dado. Juan Luis Guerra hizo 440. 400. No más de 400. Y ahí sí dirijan entonces la punta del faco. A empalar la superficie del cristalino. Inclusive traten en lo posible. De comenzar en un punto intermedio. Entre lo que sería el borde de la rexis. Y el centro anatómico del cristalino. Entonces el lugar de empalamiento debería ser esa distancia media. Entre el borde proximal de la rexis. Y el punto medio anatómico del cristalino. Y ahí sí. Suben ustedes su muñeca. La suben un poquito. Para que la punta del faco se verticalice. Y entonces comiencen a ocluir. Y a empalar. Tienen que tener vacíos. Altos. Y fijos. Para que se cree bastante rápido. Esta fuerza de sujeción. Acuérdense que luego de que escuchan la bomba. Que está bastante ocluida. Le dan toques. Unos dos o tres toques de ultrasonido. Solamente toques de posición 3. Para que la bomba. Para que la punta penetre un poco más. Escuchan la bomba. Qué buena sujeción. Que otra vez me pidieron que hiciera el sonido. Y es como. Ustedes escuchan la bomba. Cuando inician. Wow wow. Y cuando comienza a ocluirse. Ah. Cling. 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 Cuando le dan. Cling. 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 metro usas para peristáltica. Pero te voy a pedir algo difícil, en tres términos. ¡Ta, ta, ta! ¡Sáltalo! ¡Cuéntalo! Peristáltica. 110 altura de la botella, oscila porque utilizo máquinas Alcon en 100 modo burst y lineal. Si estoy haciendo, ¿Divain Cochrane, me dijiste? O, perdón. Lo que quieras. Si quieres un stop and chop, que la mayoría de gente, por ejemplo, acá lo hace también. No lo modifico. Lo único que cambio cuando paso a hacer un surco a un cuadrante o a hacer chop, es que coloco el ultrasonido, lo coloco fijo. 110 de altura. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner los tres parámetros que me pediste. 110 de altura. Listo. 100 de ultrasonido oscilatorio fijo si voy a cuadrante o si voy a hacer holding power para hacer un chop. Lineal, si fuese Lineal, si es ¿Divain Cochrane? No, no uses internet, porfa. Y fijo si sería un chop. Y lo tercero sería yo trabajo con 450 en un infinity, por ejemplo, de milímetros de mercurio de vacío con 40 de tasa de irrigación y aspiración. Así trabajo yo un infinity, digamos, en una catarata color 3, opacidad de 3, dureza de 3, digamos. Ya. Vamos, alumno Gerardo, alumno Juancito, ¿qué parámetro más o menos así para que terminemos en el punto justo del pedestal? Digo, que estaban preguntando bastante. ¿Qué parámetro dice Gerardo? ¿Un stop and chop? Yo a todos los chicos que les enseño, les enseño con stop and chop. Yo de Vida & Conquer la cruz no la hago nunca o no les enseño nunca porque en manos no hábiles la pieza de mano pesa como 10 kilos. Entonces, todos los medios que aprenden conmigo aprenden con stop and chop. Yo los parámetros que uso para el surco primero es todo al revés de Jorge, pero por eso está bueno para los chicos escuchan diferentes campanas porque de todo se aprende. Yo uso faco continuo, pero un faco continuo bajito, un faco de 50 de power, longitudinal, porque el torsional a veces me lo muevo un poquito más para hacer un surco estamos hablando. En manos no entrenadas. Le pongo muy poco vacío, muy poco vacío, 100, lo suficiente para que se chupe el pedacito de surco que voy comiendo y lo que dice Jorge no tapar la punta es fundamental. Entonces, para hacer un surco hago eso y después sí, cuando ya tengo partido en dos me voy con todo el power que puedo, le pongo verse, le pongo o sil, le pongo todo lo que tenga y te subo el vacío a lo que me dé la máquina en ese momento. Eso es para un peristáltico. Perfecto. Juan, ¿algún comentario más de alguien? Vamos. Debería estar comentando ahí rápidamente y vamos saltando, que está bueno, así está muy didáctico. Mire, yo, a ver, yo le mando lo que más o menos enseñamos aquí. Igual, la base, igual stop and shop, ¿sí? No utilizamos lo de Atajoshi y tratamos de hacer muy estandarizados el paso stop y luego el paso del shop, ¿sí? Igual, ahí coincidimos, el vacío no alto en el momento de hacer ya el grupo, el túnel, ¿estamos? El poder lo avanzamos más o menos promedio 50, ¿sí? Y luego, cuando ya cambias a los pedazos, sí subimos el poder. O sea, el poder normalmente, no, mantenemos hasta 60, 70 máximo, lineal, nunca llegamos a 100 y el vacío sí lo subimos también, en realidad, 400 puede ser. en general, creo que el detalle de mi crítico es que tienen que ir viendo los parámetros, mi idea siempre es de que una cosa le puede entrar por el oído para ustedes, pero lo que ustedes tienen que tener es la base, ¿está vos? Yo creo que todos nosotros, arranca Gerardo, Juan, Jorge mismo, para poder llegar a esto, hemos tenido una base de estudio. Libros, por ejemplo, recomendados, facodinámicos, el de Siebel, por ejemplo, básico, léanse un buen libro, arranquen a partir de ahí y van. Lo peor que pueden hacer ustedes en una sala de operaciones es ir, doctor, ¿y qué parámetro le pongo? Ponga el parámetro del doctor Valverdeck. No, eso no va, ¿se dan cuenta? ¿Está vos? O sea, cada uno tiene que tener su propio raciocín. Avancemos. Bueno, mira, un gráfico aquí rápido para la mente de todos los cirujanos. Mira, y yo siempre lo enseño así, si va a pensar en surco, todo tiene que ser lineal, si vas a pensar en chop, todo tiene que ser fijo. Tanto el ultrasonido como el vacío. Es una regla básica y rápida y ya luego tú vas moviendo los parámetros. ¿Por qué? Porque si vas a hacer un surco, bueno, colocas 50, como dijimos, de energía de ultrasonido lineal y así tú ir de tu posición 3 de tu pedal va a ir entregando la energía necesaria de ultrasonido que tú quieras para el surco. Ahora, si vas al vacío también, tú no necesitas sujeción, no necesitas agarre, coloca entonces el vacío lineal. Eso ya te va a empezar a ayudar. Ahora, en un chop no puedes trabajar así, en un chop ojalá que tengas todo fijo, inclusive el ultrasonido, aunque puede haber algo de repulsión como lo dijo Gerardo, si tú tienes el vacío y tienes presiones ventraculares elevadas, el fragmento se va a tender a pegarse a la punta del faco y es difícil que se vaya separando a menos que tengas 100 de energía de ultrasonido y ahí se hace un rebote bastante evidente de la punta. Ahora, Gerardo también habló de utilizar energía de ultrasonido continua, como bien les expliqué hace rato, a mí me parece que en manos experimentadas Gerardo se siente cómodo y muchos cirujanos se sienten cómodos con eso, pero van a ver que toda la tendencia para ir optimizando y optimizando el faco es utilizar pulso o hiperpulso y van a ver que esto de ultrasonido continuo va a ser cuento de otra época. Entonces, vamos a continuar un momentito para lo de los entonces, porque me estaban preguntando, hablaron de Venturi, Venturi, peristáltico, no es peristáltico más o menos el mismo concepto. Lo único que si eres un cirujano de Venturi que te pasaste para peristáltico, te vas a sentir muy lento y tienes que tener entonces... Doctor Jaranillo, es un residente de Medellín, el de Venturi, pregunta, óyeme, es que me inquieta un poquito el concepto del oscilatorio, porque en la opinión que me dan mis profesores, cuando uno activa el oscilatorio, parte de la energía del ultrasonido se disipa, porque la energía oscilante más bien empuja el fragmento a empalarlo o traerlo. ¿Usted qué opina? Residente Ortega, yo creo que quien te transmitió la información está errado, está errado porque la energía oscilatoria no tiene tanto, o no tiene prácticamente chattering como la energía longitudinal, la energía oscilatoria para que la gente que no utiliza este equipo lo vea, es un movimiento digamos que hace la punta de un lado hacia otro, digamos, porque es que la punta del faco gira sobre su propio eje y no hacia adelante y hacia atrás como sería, esto sería longitudinal y esto sería oscilatorio hacia los lados. Entonces, el chattering y lo invito a que vea el libro de Ramón Lorente de España que lo explica muy bien, es un libro fantástico de cirugía de catarata y ahí es donde explican lo del fenómeno de chattering que ocurre cuando hay utilización de energía ultrasonica longitudinal hacia adelante y hacia atrás cuando hay poder de ultrasonido por encima de 50 y cuando no hay una presión intraocular ideal sino más bien bajita. Estas son las tres cosas que hacen que el longitudinal tenga por ese rebote que hace o ese ir y venir tenga más chattering o rebote de los fragmentos. El oscilatorio justamente cuando lo crearon más o menos como en 1998 lo diseñó y lo diseñó Acajochicón con la compañía Alco lo crearon para interrumpir o no generar esa energía longitudinal de rebote y de hecho yo le invito a que residente Ortega coloque solamente energía oscilatoria en su equipo Infinity o Centurión solamente utilice energía oscilatoria y por ejemplo la energía de ultrasonido la coloque en cero y aquí el oscil pone en 80 y lo pone en lineal y vas a ver que el fragmento no va a tener chattering el fragmento se va a mantener adosado ahora bien si usted tiene prendido en el equipo Alcon sea Infinity Centurión Constellation el IP que el IP es el Intelligent Faco que genera una ráfaga de ultrasonido longitudinal en el momento que el vacío se ha creado o ha llegado al vacío que usted seteó genera esa ráfaga de longitudinal y si usted lo tiene prendido para hacer para hacer el 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 holding power o el surco de agarre digamos la trepanación para hacer el agarre entonces ahí va a poder ver algo de chattering por eso al inicio de la técnica de chop con un aparato Alcon que tenga oscilatorio IP debe apagarlo entonces también ha dicho a eso a eso me refería profesor yo le agradezco mucho voy 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 pero también hay muchos que dicen si tú utilizas 100% de energía oscilatoria doctor el ah bueno el rango de oscilación es más amplio doctor y si yo tengo un rango de oscilación más amplio entonces el surco o la trepanación que estoy haciendo la empalda es muy amplia doctor aunque esté utilizando solo oscilatoria entonces que debería hacer yo ahí bueno si puede ser que si tienes energía oscilatoria muy amplia el surco que te va haciendo la máquina es mucho más amplio también pero da toques el problema está en que nosotros somos patólogos hay muchos cirujanos que les gusta en vez de ser cataratólogos son patólogos y les gusta llevar hasta posición 3 máxima hasta el tope posición 3 cuando entrega el ultrasonido y es allí cuando entonces genera un surco o de empalamiento muy amplio y no hay tanta sujeción que hay que hacer aunque tengas niveles de oscilio alto tienes que dar toques de posición 3 para minimizar de alguna forma la de ese empalamiento ancho y darle más chance con los toques posición 3 a que más la punta con respecto a el túnel de empalamiento que estamos haciendo pero lo invito a que apaguen el IP pongan el IP en off cuando vayan a hacer empalamiento y si colocan ultrasonidos de oscilatorios digo de 80 o de 100 de oscil hagan solamente toques de posición 3 y van a ver que siempre 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 la punta de faco queda muy bien adosada a la punta no traten de irse hasta el fondo de posición 3 porque ahí sí el holding power no va a ser muy bueno en el empalamiento ¿vamos bien hasta ahora? vamos vamos bien vamos avanzando dale avanzando que ahí las preguntas las vamos a hacer si a esto me refería el empalamiento se dificulta si está muy alto el oscilante si si tienes muy alto el oscil se dificulta siempre que tú lleves el pedal hasta el fondo de posición 3 si te vas hasta el final de posición 3 los surcos van a ser bastante amplios si en cambio te quedas en esta zona de acá en donde vamos a dibujarlo todo esto sería digamos que el recorrido de 2 y este recorrido de 1 si tú te quedas trabajando en el inicio de la posición 3 solamente un toque aunque tengas energía oscilatoria alta va a ser muy ajustado la trepanación que vas a hacer un truco que di ayer en oftharmoy university fue que lancen el pedal lo más lejos posible lancen el pedal lejos y entonces con el talón con el talón traen el pedal lo lleva hacia ustedes con el talón y en el punto donde el pie ya descansa sobre la superficie del pedal entonces allí ustedes van a tener mejor control del paso 1, 2 y 3 y no van a hacer movimientos tan bruscos y no van a pasar de 2 a 3 tan rápidamente la idea con esto de traer con el talón el pedal hacia ustedes y esperar a que descanse la planta del pie ahí es no quedar tan vertical porque cuando nos queda la pierna en 90 grados con respecto al pedal primero nos cansa más rápido nos cansa todos los músculos de las piernas mucho más rápido y los pasos que llevas hacia abajo de posición 2 o 3 son más más tosco más de golpe y no tenemos ese control minucioso de los pasos y de la entrega como ya les dije de posición 2 o 3 en cambio si ustedes lo traen con el talón el pie el ángulo primero de la pierna va a quedar más abierto y los movimientos de las posiciones del pedal van a ser mucho más suaves Lucho yo tenía unos videos que quería poner de unos ponlo 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 ok voy a salir de aquí voy a entrar un minuto acá a ver si comparto pantalla entonces se logra ver ahí ¿no? es una catarata quiero dar ahorita a la gente si hay tanto dibujo ahí nos cataratas blancas y cataratas duras ¿se escucha la música o mejor le sale abajo? entonces las cataratas blancas no se pueden manejar igual que las cataratas hipermaduras fíjense en la primera conferencia que dimos yo les había explicado que hay quienes utilizan la burbuja de aire para colocar el azul tripán yo particularmente no lo coloco porque prefiero que todo la superficie de la catarata esté bien teñida con el azul y trato en lo posible de lavarlo con solución y no con viscoelástico porque del iris y puede ir haciendo que las ónulas y la periferia de la bolsa capsular sea mucho más tensa entonces siempre intento trabajar estas cataratas blancas con viscoelásticos dispersivos y si bien ahora estoy haciendo la blanco blanco puntura que nuestro amigo Ariel Blanco de Argentina nos la ha enseñado que es donde donde se punza digamos directamente con una aguja la cara anterior de la catarata y se deja que el líquido lechoso se nivele con la presión de la cámara anterior y luego se inician los pasos de la faco ahorita lo estoy haciendo y de verdad que me ha ido súper chévere generalmente yo lo que hacía era que colocaba viscoelásticos dispersivos entraba con la utrata y hacía un toque muy pequeño una punción muy pequeña de la cápsula anterior y dejaba abiertas las dos hojas de la de la utrata y entonces se creaba como esta zona de acá y esta zona de acá estaba llena de viscoelásticos dispersivos se creaba un túnel virtual digamos entre las dos hojas de la utrata y por ahí entonces fíjense como en el video se logra ver por ahí va saliendo el líquido esa era la cosa dígame señor lo tenés a Ariel en el auditorio ajá que hubo Ariel si quieres explícate ahorita cómo es la técnica tuya de la blancopuntura lo que pasa que le tienen que habilitar el micrófono es Ariel x iphone vicente a él porfa si le puedes ahí tú estás justamente no puedes abrir él solo ahora estoy listo no manden material raro como ayer que yo sé que tú fuiste pero bueno voy a tratar que no bueno es un poco básicamente lo que acabas de explicar una punción una sustancia en la subtripal nada lo primero que hay que hacer es pulsar con una aguja fina preferentemente 30G pero puede ser 27 una aguja puesta en la jeringa o sea que sea todo una una cosa cerrada todo a cámara cerrada se punza y se punza el centro de la catarata y se ve salir el líquido en ese momento y se puede incluso deprimir el núcleo para que salga el líquido que está retronuclear una vez que pasan unos segundos y que el líquido ya salió se compensaron las presiones de las cámaras como acabas de decir perfectamente ahí se sale con la aguja y se inicia la cirugía convencionalmente como hacemos de rutina poniendo haciendo las incisiones poniendo azul tripán viscoelástico todos los pasos que uno quiera hacer pero lo primero que hay que hacer es la punción esa que emula al Jack Glaser el que tiene Jack Glaser puede hacer un Jack Glaser una capsulotomía con Jack Glaser y el que no hacer esto pero no dejen de hacerlo es una pavada y les va a salvar tener una bandera argentina muy bien buenísimo entonces bueno yo 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 viscoelástico dispersivo ¿por qué? en este tipo de casos porque se mantiene a pesar de los movimientos que yo estoy haciendo con la utrata se mantiene todo en su lugar si ustedes utilizan viscoelásticos cohesivos entonces al iniciar los movimientos de la utrata para hacer la cápsula recibe en caracol o pequeñas como a ustedes les gusta y después las amplían generalmente si tienen cohesivo se va a salir se va a salir bastante rápido y quizás no va a ser no va a darle una estabilidad a la cámara anterior entonces fíjense en este caso la inicié en forma de caracol muchos sienten temor a la hora de realizarlo pero realmente si van con calma y si van observando cómo se va dando la ruptura o la cápsula o rexi entonces ustedes los van controlando y el truco aquí es que lo tienen que controlar desde muy de cerquita no pueden tomar la cápsula desde lejos el borde libre que va quedando flotando de rexis no pueden tomarlo desde lejos porque si lo toman de muy lejos se amplía entonces tienen que hacer pequeños toques desde cerca donde se está dando la ruptura entonces cuando por ejemplo esta era una catarata blanca que tenía algo de corteza liquefacta pero sigue teniendo un núcleo de mediana dureza el problema con esta catarata es que quizás no es que sea tan duro pero las fibras son un poco elásticas también entonces aquí entré con un chop de chan para hacer un quick chop vertical me empalo tengo buena sujeción pero cuando voy a hacer el corte el chop entonces siento como una inestabilidad del núcleo que no me deja hacer propiamente la ruptura del cristalino entonces a nuestro amigo Fernando Mayorga también de Argentina le copié y le aprendí una técnica que él hace que es una estabilización de la bolsa capsular y del núcleo que está pequeño con respecto a la bolsa con viscolástico dispersivo entonces coloco viscolástico dispersivo como dirigido hacia la periferia del núcleo y a la hora de que inicio de nuevo el quick chop vertical entonces el núcleo tambalea mucho menos está mucho más rígido más estable y se hace la fractura más eficientemente gracias a este colchón de dispersivo entonces esta es la técnica que yo llamo técnica de estabilización de Chorgis gracias al doctor Fernando Mayorga de Argentina entonces fíjense como ahora los fragmentos se pueden construir mucho más estables todo está como detenido y miren qué bonito cómo se va creando la mayor cantidad de fragmentos que ustedes puedan hacer fíjense que igual atrás va quedando como una placa entonces qué hago con esa placa posterior o elástica no simplemente coloco viscoelástico en el medio de esa zona que estoy trabajando para crear aún mayor estabilización y en este caso pueden entrar con dos instrumentos dos chop o dos manipuladores de núcleo o con dos manipuladores de lente en este caso entré fue con un prefecturador de acajochus una combo híbrido y como estabilicé también esa placa posterior con esa burbuja de viscoelástico que dejé en el medio fíjense cómo puedo digamos de una manera limpia ver que la placa posterior también se va fracturando y creando esos pedacitos como de pisa que crees y fíjense que en este caso y esto lo traigo a colación para explicarlo de la zona de seguridad la zona de seguridad es donde los agujeros de irrigación han sobrepasado el labio interno de la incisión y entonces las columnas de agua van periféricas y van trayendo todos los fragmentos a la punta acuérdense que en la primera charla les dije que en lo posible traten de utilizar los chops para crear fragmentos si ustedes crean y crean fragmentos y ya luego lo único que pudiera estar dentro de la cámara en la mayoría de los casos es la punta del faco ¿por qué? porque si ustedes meten un chop por un agujero por una incisión periférica entonces van a descompensar la cámara y al descompensarla a pesar que tengan la presión intraocular elevada y que tengan un equipo con una bomba inteligente la cápsula va a fluctuar entonces traten de tener si ya crearon los fragmentos solamente la punta de faco en esa zona de seguridad dando toques de ultrasonido cuando escuchen que la bomba está ocluida no den toques de ultrasonido al aire sin que no tengan un fragmento al frente porque entonces van a ir malgastando ultrasonido pueden generar más quemaduras de la córnea de la incisión o inclusive barridos del discoelástico y daño en las células endoteliales fíjense que aquí estoy culminando ya el último fragmento como no es tan duro 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 el fragmento no se genera tanto surge y estoy tranquilo que la bolsa capsular está en su lugar y generalmente en este tipo de cataratas blancas yo entro con la cánula de irrigación de urato a irrigar esos restos de corteza primero antes de aspirarlo con la cánula de aspiración generalmente yo inyecto el lente con hidro con agua hago un hidroimplante en este caso si puse viscoelástico y me gusta mucho también los lentes hidrofílicos cuando estoy haciendo campañas de catarata o cirugías de alto volumen porque son lentes muy amigables son lentes que entran bastante rápido a la bolsa son lentes que se pueden manejar bastante bien no digo que los hidrofóbicos no sean amigables los hidrofóbicos también son muy buenos lo único es que en días donde tienes mucha cirugía es algo que te puede enlentecer un poco esperar que el lente abra en cataratas de cualquier tipo sea facorrefractiva o hipermaduras yo siempre al final de la cirugía hago un lavado de la cámara anterior con trencinolona tomo un cc de trencinolona lo diluyo a 5 eso me rinde como para 10 cirugías más o menos solamente lo coloco y enseguida lo estoy lavando con la cánula de irrigación fíjense que de inmediato salió y me evita en parte la endotelitis y la iritis por faco en este tipo de paciente y tengo que decir otra cosa es que cuando vayan a meterse por debajo del lente para eliminar y que es supremamente importante eliminar el viscoelástico detrás de la cara posterior del lente roten los dedos los dedos gírenlos si ustedes giran sus dedos sobre la pieza de irrigación que tengan ustedes van a ver como la la punta de esa pieza va a ir al borde del lente y justamente cuando vuelvan a girar los dedos entonces ya la pieza va a caer por debajo de ese borde y se va a ubicar por debajo otro truco que pueden hacer es darle toques por encima a la óptica del lente para que las columnas de agua de la irrigación entonces laven el viscoelástico que está detrás cuando vayan a hacer la infiltración de las incisiones paralelas o de la incisión principal entonces busquen dirigir la cánula de forma perpendicular al eje de la incisión fíjense aquí como el eje de la incisión paralela sería este y la cánula está prácticamente a 90 grados perdón del eje de la incisión contra la pared contra la pared entonces ustedes si se retiran un poquito al inicio en ese punto comienzan a generar presión en la jeringa van a ver que la cámara se forma y ahí enseguida llevan a que digamos choque o bese la cánula la boca de la cánula a ese borde lateral de la incisión y enseguida se va a dematizar entonces es tenerla como una posición de 90 grados por ejemplo en este caso utilicé estos parámetros 85 de presión intraocular que sería más o menos como 115 centímetros de altura de la botella fíjense que si utilicé vacíos altos iniciando en posición 2 en 475 y ya llegando en posición 3 a 700 y luego bajando a 475 y ustedes dirán ¿y por qué él coloca vacíos tan altos? señores este vacío no se va a construir a menos que la punta esté totalmente ocluida entonces yo prefiero poner vacíos altos y que la bomba siempre esté activa siempre esté moviéndose para que no se me genere tanto energía de IP tampoco si yo bajo los vacíos y los pongo en 400 en esta máquina Centurión y tengo el IP prendido con vacíos bajos entonces enseguida llega a 400 se me va a empezar a ocluir y me va a estar disparando energía longitudinal fíjense en esto la energía longitudinal está en cero estoy en modo burst y estoy utilizando energía torsional iniciando en 40 llegando máximo 50 de lo que voy a entregar ahora la Aspiration Flow o la tasa de irrigación aspiración está en 45 que sería más o menos como pensar en el 10% del vacío final que coloqué aquí en la máquina fíjense también el patient eye level está en menos 16 quiere decir que estaba operando en una camilla operatoria oftalmológica y que no la tenía tan alta si fuese una camilla de cirugía general generalmente el patient eye level va entre menos 8 y menos 10 porque es mucho más alta la camilla como vamos hasta ahí hasta ahora alguna pregunta quise traer un video indiferente a lo que estábamos dibujando para de alguna forma orientar también lo que habíamos hablado hace un rato no sé si el amigo el ve que tiene algo que aportarnos con bombas venturi y este tipo de cataratas también blancas que pudieran ser muy duras para que me conecto ahí estoy este no george a ver comparto en todo a mí me gusta de rutina el venturi yo ya opero con lo que haya pero yo mis quirófanos de los dos quirófanos tengo dos máquinas venturi tengo una signature que es de la casa de johnson y un constelation o sea si me das a elegir no elijo otra cosa más que venturi y tú cambias alguno de esos parámetros no pero lo que yo hago como te dicen chicos esto no hagan en casa o sea yo en el constelation tengo 650 de vacío desde el inicio yo no hago pre-chopeo yo hago el chopeo directo o sea hago el pacochop directo vengo desde el ecuador es un chopeo horizontal y no nada no cambio nada a veces hasta para hacer un surco lo uso esos parámetros pero te vuelvo a repetir no es lo que tenemos que decir en la charla lo que vos estás diciendo es lo que los chicos tienen que hacer exacto y una cosa hay de duda lo que sí le pueden preguntar a la enfermera que le está ayudando a las operaciones es que lo tengan en lineal no fijo porque tal manera que ustedes puedan ir controlándolo con el pedal en el peor de los casos vamos a poner a un caso de emergencia en cataratas blancas vean bien lo de blanco puntura lo de Ariel realmente entiendan lo que es no es que voy a hacer primero las incisiones y después pongo la aguja no la aguja primero como bien él lo mencionó pero realmente como se llama es un arma fácil de hacer muy fácil en realidad algo que les puede ayudar bastante bueno en cuanto el profilaxia están ahí está viendo Gerardo utiliza moxiproxacina varios utilizan moxiproxina nosotros utilizamos securoxina de acuerdo a lo de la profilaxia del esker que hace muchos años pero quizás el mensaje es que ya en esta época yo creo que el consenso es que todos utilizan antibióticos intracamerales ya sea moxiproxina en este caso o securoxina y este utilicenlo yo creo que es básico ¿no? alguna cosita más ¿me escuchan? sí sí entonces mira Luch voy a colocar este este video final ya para terminar lo que es all you need is shop pero ¿sabes qué? yo no utilizo la moxiproxecina intracameral intracameral yo sí preparo el paciente unos cinco días antes con antibiótico me fijo que el lavado de las pestañas si 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 le hago de paritis le hago mucho énfasis y antes para para que ya no tenga la blefaritis me cercioro que la yopo bidona se haya dejado un fondo de saco al menos unos dos tres minutos hasta cinco minutos pero que al menos cuando en el momento que pasan al paciente enseguida que ya le colocaron la anestesia tópica le coloquen la yopo bidona en fondo de saco y no coloco la moxiproxecina en cámara anterior principalmente porque yo le dejo el paciente le dejo solo una cascarita para que se la levante y enseguida que llegue a la casa comienza a colocarse el antibiótico yo le coloco una gota mientras está en la clínica más o menos cada dos horas si se demora más de dos horas en estar ahí en la clínica pero le digo que cuando llegue a su casa comience cada dos horas el primer día y cada cuatro horas el segundo día de moxiproxecina y de exametasona de acuerdo profesor Jaramillo yo pienso igual ahí yo se las discuto un rato si quieren porque yo soy discípulo de peregrina pero bueno si quieren para otro día bueno pero la verdad es que bajo ese protocolo nos ha ido bastante bien de hecho yo creo que es el iría el 90% de los que operamos en clofano manejamos así y mira que son bastante y nos ha ido muy muy bien pero cuál sería el raciocinio cuál sería el raciocinio yo pienso que prefiero que el paciente comience el medicamento desde el mismo día para lograr mínima y evitoria en el humor acuoso desde las primeras dos o tres horas ¿por qué? porque es que si yo dejo la moxiproxacina en cámara anterior una vez que los procesos auxiliares se activan nuevamente en crear ese flujo de humor acuoso eso también va a salir de ahí si confío no, no yo te entiendo pero pero por qué no pero por qué no hacer las dos nosotros colocamos siempre intracameral y damos la instrucción que den cada hora pero alguna vez el paciente sale medio dormido o que te queda dormido por tres horas te das cuenta y lo dejas lo dejas sin nada adentro yo no lo hago porque es es un agregante más a que si yo después tengo un TAS bueno ¿a quién le voy a echar la culpa? tengo más gente que echarle la culpa mirá Jorge yo te dudo mi experiencia ¿yo sabés para qué se los pongo? justamente se los pongo porque no se van a poner gotas hasta que lleguen a la casa o sea la moxifloxacina en cámara anterior en cámara anterior no les dura más que 30 minutos con toda la furia la SIM90 que vos tenés poniendo la moxifloxacina adentro te mata cualquier pequeño bicho que pueda haber entrado durante el acto quirúrgico o en el posquirúrgico inmediato después sigue sigue en la casa pero en realidad no sirve para otra cosa más que para esos 30 40 minutos hasta que llegue a su hogar yo recién lo puse en el chat hace millones de años hicimos un trabajo con 6.000 casos 3.000 contra y 3.000 sin realmente la diferencia en endostalmitis es importante y yo debo tener no menos de 20.000 pacientes a los que le pongo moxifloxacina y te juro que no tuve en mi modesto entender ni un solo caso de TAS atribuible a la moxifloxacina tuve TAS por 10 millones de cosas distintas pero no creo que sean atribuibles a la moxifloxacina entonces a mí me da ese plus de seguridad hasta que el paciente sale de mi quirófano y llega a la casa está cubierto pero es para eso la cefuroxima Lucho el tiempo que tarda en hacer acción contra un bicho ya se fue del ojo me explico el razonamiento o sea no tiene una concentración inhibitoria mínima tan rápida o sea un tiempo de acción tan rápido como lo que dura del ojo o sea tarda en hacer efecto a las dos horas pero se fue del ojo a las media hora entonces es medio al divino esa es la discusión eterna entre los americanos y los europeos pero ten en cuenta que ahí hemos roto ya la barrera entonces la impregnación se da mucho más rápido que un ojo vamos a poner en vitro o ponerlo o una sustancia en vitro esa es la pelea eterna entre los lo que sí la tengo clarísima es que nosotros desde que utilizamos eso el índice nos bajó o sea hasta para las campañas quirúrgicas o sea si hay una cosa que no se pueden olvidar de colocar dentro el ojo en nuestro caso y yo creo que lo que pasa es la profilaxia ahora yo le quería que me haga entender también Jorge una pregunta tú le das profilácticamente oral Jorge o gotas profilácticamente día sano no solamente gotas aunque mi énfasis va a dejarla a manejo digamos de la blefaritis nosotros le damos oral también Lucho de hecho mis pacientes no pueden llegar a cirugía no pueden llegar a cirugía sin haber comprado las gotas o sin que mi secretaria les dé el kit de las gotas oye es fundamental porque muchas veces pacientes que tienen recursos llegan entonces le hacen la cirugía que salió maravillosa una catarata hipermadura y te llegan al día siguiente no doctor que no tengo plata eso sucede en toda Latinoamérica es verdad pero yo le hago énfasis a mi secretario que cuando llama al paciente para darle turno quirúrgico o decirle mira tal día su cirugía usted tiene que llegar con la gota si no llega con el medicamento no se puede operar no no aparte nosotros por ejemplo todos los pacientes tienen como una pequeña cartuchera que va toda la gota sin indicación en forma obligatoria si no no pasa pregunta aprovechándoles ahorita AINES ¿utilizan o no utilizan ¿cómo lo utilizan? te digo te digo mi rutina o sea mi rutina es moxiproxacina y AINES dos días antes de la cirugía cuatro veces por día los dos y el día que se operan le agrego el corticoide y el AINES se lo mandengo durante un mes perfecto Jorge yo en cambio soy de esteroide antibiótico por tres días y AINES solamente en pacientes diabéticos o que tienen antecedentes retinales y entonces a ver ahí Juan le da solamente pacientes diabéticos o alguna patología importante le das AINES si no no ¿cierto? de acuerdo de acuerdo es lo que digo claro si me complique en cirugía eso no me pasa nunca pero si me complique rompí la capa posterior por supuesto me le pongo a AINES de una vez justo lo que les quería preguntar a ver para ordenarnos un reto Jorge por favor dímelo tú a ver yo creo que debería si vamos con refractiva y debería ser diferente si vamos a operar una catarata hipermadura en lugares donde hay mucho volumen donde mucho mucho volumen yo hago lo que aún los pacientes con la refractiva hago lo que yo solamente es diabetes porque tuve un periodo en los pacientes con epafenaco que se los mandaba antes de la cirugía y que durara un mes para después del mes de la cirugía en esos casos ahora me cambié a bronfenaco ya no eso sí no estoy utilizando en epafenaco en los pacientes sino solo bronfenaco y dependiendo si es una facorrefractiva o si es una cirugía de de muy alta complejidad y que una catarata dura y si es volumen perfecto bueno en nuestro caso utilizamos Vicente espérate por favor en nuestro caso utilizamos de rutina en el la cortina cortina ¿estoy yo solo o fue Lucho que se le fue el audio? sí aunque se cortó ¿me escuchan? ahora sí Lucho ahora sí pero se te había ido el audio ya en el 100% utilizamos AINES dos días antes y lo mantenemos por un mes utilizamos la intracameral y por supuesto el corticoide el primer momento que sale cada hora mezclado con el antibiótico pero de rutina ya lo ponemos en realidad para todos ah buenísimo ya estamos ¿alguna pregunta más? yo 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 a ver quisiera saber su protocolo de cada uno cuando rompen cápsula y no sé no hay fragmentos en la parte posterior pero rompen cápsula ¿hacen algún cambio? ¿agregan algo? vamos de ahí por orden de edad a ver Gerardo yo no rompo nunca cápsula posterior pues yo yo lo comencé ahora más temprano a mí me parece que si se rompe la cápsula posterior es fundamental añadir a INES y uno debe hacerlo de rutina sin dudarlo no estoy muy seguro si bronfenaco o nepafenaco o lo que a ustedes les guste me parece que las diferencias no son tan sustantivas para lo que sabemos ver por hoy pero si me parece muy importante añadir a INES cuando hay dudas de que el paciente vaya a desarrollar lo de una macular si estoy que me manejará a futuro si a ver la realidad es que yo no cambio ninguna rutina porque yo le pongo aire desde dos días antes o sea en realidad y lo dejo durante un mes o sea si rompo cápsula posterior sigue todo igual si rompo cápsula posterior me importa mucho más que no quede vitrio encarcelado en algún lado que las drogas que le pongo en el post perfecto definitivamente en ese caso yo coloco el antibiótico intercameral pero lo más importante de todo es que le llegue a los residentes que si rompiste cápsula también le dejo un punto a la incisión principal ahora creo que Fernando Aguilera está por ahí está bien Fernando ¿puedes abrir tu micrófono? abrir un comentario por allá aquí estoy ¿me escuchan? sí dale pues mira nosotros usamos antibiótico intracameral desde que yo tuve hace más de 10 años hubo unos crisis muchos bueno 6 casos de endoctalmitis y después de investigación y todo junto con SCAF tenemos más de 42 mil casos con moxiflotacina intracameral sin dilución directo del gotero sin endoctalmitis ¿verdad? y no hemos tenido ningún taso secundario a eso pero todas las todas las opiniones son válidas las diluciones a 250 microgramos o sea uno a uno a como viene el gotero también son efectivas las últimas publicaciones son diluirlo a uno a cinco para que quede a 100 microgramos y con eso intercambiar todo el acoso no nomás inyectar una décima pero yo puse en el chat ahí hace dos años en ASCARS hubo una presentación de la Universidad de Kentucky donde ponen la moxifluxacina en los labios de la herida en el estroma y demostraron que dura entre 48 y 72 horas por la concentración mínima y invitoria entonces no solamente es ponerlo en cámara anterior sino infiltrarlo como lo hacemos la mayoría entonces aunque haya un recambio de acoso en unas dos horas dependiendo de la cantidad de acoso que tenga la cámara anterior del paciente el tenerlo el infiltrarlo en el estroma en los labios de la herida o de la paracentesis al parecer mantiene una concentración mínima y invitoria de 48 o 72 horas entonces yo sí lo pongo así Perfecto miren hay otra pregunta por ahí dicen rutura de cápsula no habría riesgo mayor de toxicidad bueno lo que se abrió en la correlación a la toxicidad fue por el uso de vancomicina y eso se relacionó con toxicidad reteniana de vancomicina intracameral no tengo entendido si con moxifluxacina pasó lo mismo si alguien más por favor un comentario con moxifluxacina no se ha reportado y en el último en el journal donde publicaron el estudio de Arabin de 2 millones de casos ellos demuestran que en sus pacientes de ruptura de cápsula bajaron el porcentaje de endostalmitis un 700% al utilizar la moxifluxacina entonces creo que en ruptura de cápsula cambia completamente el criterio si alguien no lo quiere poner en un caso normal bueno de acuerdo pero donde sí está súper demostrado es que en ruptura de cápsula donde hay más índice de endostalmitis sí hay que ponerlo perfecto perfecto y en caso de ruptura de cápsula también están agregando obligatoriamente colocan antibióticos orales sí o no Lucho qué pena es que estamos desperdiciando una muy buena conferencista que es la doctora Justo justo le dije que nos hablara por ahí va a estar así Hola hola ¿cómo están? buenas noches bueno a ver resumiendo un poquito ¿me escuchan ahí? sí sí dale dale resumiendo un poquito lo que habíamos hablado el tema de la securoxima intracameral acuérdense que el porcentaje de endostalmitis el germen más frecuente son gran positivos entonces securoxima vamos a cubrir gérmenes gran negativos entonces eso sería una de las de las cosas para que no no pensemos en usarla y la otra lo que lo que hablaba el doctor Valvecchia es que es concentración tiempo dependiente o sea su efectividad depende del tiempo que está en contacto con el germen necesita casi más de 90 minutos para actuar entonces no la vamos a tener en cámara anterior para actuar con ningún germen en el caso de la moxifloxacina es concentración dependiente así que es el mil de 90 que alcanza poniéndola en cámara anterior puede ser efectiva contra los gérmenes ahora recuerden todos que esto es algo que no se podría poner en el parte quirúrgico porque no está aprobada para ponerla en forma intracameral por más que haya estudios 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 y que la experiencia nos haya comprobado que disminuye el riesgo no está indicada no está aprobada no tiene conservante pero los excipientes que tiene podrían llegar a ser muy tóxicos recuerden que tardamos 20 años para descubrir que la vancomicina es tóxica entonces es algo que todavía no se puede decidir farmacológicamente y farmacocinéticamente funciona ¿sí? pero todavía no lo podríamos poner en un protocolo porque no está aprobado usarlo ahora depende del paciente si se pone uno las gotas eso está perfecto uno no confía en el paciente el paciente le arde el ojo no usa la gota y demás pero si el paciente gotea tenemos un mic mayor a 50 y no sería necesario ponerla intracameral ojo yo hago el protocolo del doctor Valvecchia obvio soy su fellow la uso pero no está aprobada para poner en el parte quirúrgico respecto a los AINES hay un estudio muy bonito que se hizo en Argentina sobre la importancia de el biofilm entonces cuando pensamos en AINES tenemos que pensar no solamente en disminuir el edema macular cistoideo sino también en la terapia antibiófil que es ese pegote para que los residentes se ubiquen un poco más rápido que generan las bacterias estos polisacáridos se deshacen con los AINES y el antibiótico puede penetrar mucho mejor tiene mejor actividad y disminuye las unidades formadoras de colonias entonces disminuye el riesgo de infección por eso también es importante usar AINES perfecto perfecto siempre una una voluminaria por ahí ayuda en esto la doctora Fri Pabón fue fellow también de infectología ocular del doctor Fernando Pellegrino en Argentina y de paso es más bonita que Fernando entonces yo creo que le va a ir bien de leer mira Lucho yo traje esto de All You Need Is Chop yo no sé si el si el audio se va a escuchar pero ya casi como para dar más o menos dale dale para terminarlo que termina con el video escuchen a ver si se si se escucha la música pero les traigo es como un popurrí de técnicas de chop diferentes o no tan convencionales que hacen algunos amigos de Latinoamérica vamos a ver ahí se escucha la música o no huele volumen ahí sí entonces como yo les había compartido al inicio 80% creación de fragmentos eso tiene que mantenerse en su cabeza tener vacío fijo y alto a la hora de hacer chop tener una catarata firme y tranquilo la mano del faco tiene que estar siempre pasiva la mano activa es la mano izquierda empalar y hacer movimientos de la mano izquierda que no vayan a tocar la punta del faco sino que vayan paralelos a la punta para que no pierdan la sujeción entonces como yo les he enseñado a mis felios y a los residentes las técnicas de chop por eso les traigo ahora esta técnica que es maní chop es un entrenamiento de cataratas con ojos de cerdo pero introduciendo láminas de maní previamente hidratados durante 40 minutos se lamela el maní y por una incisión de unos 4 milímetros se introducen y lo que yo llevo a los residentes de felios que está la doctora Alba y Olga Cudelo que ya son ex felios de hace dos años es hacer chop 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 y crear la mayor cantidad de fragmentos que pueda porque después la pacomulsificación en un ojo real va a ser mucho más sencillo del doctor y amigo Milton Yogi de Sao Pablo Brasil encontré esta técnica que es la retro chop simplemente le hace un empalamiento relativamente periférico eleva el cristalino y viene a hacer chop desde la cara posterior de la catarata vuelve a colocarlo en la bolsa capsular hace chop desde atrás y va creando la mayor cantidad de fragmentos fíjense como empala jala el núcleo hacia arriba y una vez que el núcleo se presenta introduce el chop de abajo hacia adelante es una técnica ingeniosa quizás amerita hacer una cápsula rexis bastante amplia para poder estar seguro que no vamos a maltratar el borde de la rexis pero fíjense como viniendo desde atrás y sin tocar la punta del faco se crean los fragmentos del doctor Oscar de España tengo esta técnica que es la doble hoyos en donde él utiliza el faco para crear dos cilindros o dos agujeritos en la cara anterior de la catarata y justamente al crear esos dos cilindros o dos agujeros te ayudan a posicionar dos chop o dos manipuladores de núcleos dentro de esos agujeros y hacer una técnica donde crea dos en mi núcleo fíjense que aquí ya hizo el chop vamos a ver si aquí se logra ver bueno aquí hizo mucha presión y dislocó un poco la bolsa pero justamente trata de ubicar el chop en uno de los agujeros como para tener firmeza en el chop y lo lleva entonces a la punta para crear los dos fragmentos muchas veces él utiliza la punta de faco en uno de los agujeros y el chop en el otro fíjense aquí como se ven los dos agujeritos o también cambia a dos chop entonces el doctor Eduardo Viteri diseñó esta técnica de prefractura con acajochis sin hacer hidrodisección se crean primero dos líneas en forma de B fíjense que estamos con el prefracturador karate híbrido y la universal en universal 2 estas son cataratas blandas intermedias y ya la dura la de su derecha pero entonces se crean dos surcos para hacer una B que es la B de Viteri la B pre-chop ofrecen el faco a este pai o a este pedazo de pizza y justamente ustedes van a faco multiplicar el centro del cristalino desde el inicio luego quedan dos heminúcleos que son de corteza periférica suave que van a venir por la misma fuerza hídrica y de vacío a la punta de faco sin tener un segundo instrumento en el ojo en este caso en la última si tenía el chop porque como era muy dura quería seguir chopeando luego está nuestro gran amigo Luis Skaff la Ultra Star y la Ultra Quick este es el chopper de Skaff crea varias líneas como que si fuese un asterisco como utilizando un Divine and Conquer diríamos utilizando los movimientos de Divine and Conquer se crean esas líneas se coloca visco elástico dispersivo y después con el prefracturador universal de Acajochi se entra en estas líneas que creaste para ir fragmentando y creando pedacitos tan pequeños como los que vemos ahí luego simplemente ofrecemos la punta del faco a este vértice de cada fragmento le lleva a la zona de la unidad y fíjense sin tener la necesidad de tener un segundo instrumento como viene y la cápsula mantiene su lugar técnica UltraDivine o Ultra Star haciendo como un estrés la técnica que simplemente empalas el Ultra Chopper y con un chop en la periferia entonces vas a hacer como que si fuese un Quick Chop horizontal en este tipo de técnica Ultra Quick entonces ya los fragmentos son más grandes que la Ultra Star y de nuestro amigo Felipe Chiriboga de Ecuador entonces yo le copié también y le aprendí una técnica que llamo la Chiriboga Mantis que una catarata hipermadura la coloco vertical sacada de la bolsa capsular bajo viscoelástico empalo con la cajochi en el centro y luego vengo desde atrás con el manipulador de núcleo si me queda este en mi núcleo entro y entonces con dos manipuladores o con un chop biomanipulador empiezo a hacer fragmentos pequeños bajo viscoelástico dispersivo porque quiero utilizar tanta energía ultrasonica entonces quiero disminuir el tamaño de los fragmentos para que sea menor la energía que vaya a utilizar entonces es como utilizar la la mantis religiosa el insecto que todos conocemos utilizar sus garras como para crear fragmentos y fragmentos con dos chop o con dos manipuladores de núcleos y así disminuir el tamaño fíjate que ya ya hicimos fragmentos pequeñitos y entonces miren como rápidamente van todos los fragmentos a la punta bueno entonces este era el video Lucho que quería compartirles para el final espero que les haya gustado no sé si tiene o qué ideas pueden haber quedado en el aire yo creo que a ver espérense bueno primero a ver este bueno la gran mayoría de comentarios te agradecen mucho por lo didáctico sí este después tienes que pasarnos Sandra López está haciendo un lobby extraordinario mi actual fellow ok está mandándonos y a ver para vas a poner para poder seguir cuéntanos tú mismo qué estás queriendo hacer para Metrolandia puede ser no sí la idea es toda esta información que hemos compartido estos días de verdad que mucha gente me ha escrito por el whatsapp y por el correo y toda esta información la queremos plasmar en Instagram para que perfecto cualquier persona que necesite ver cómo trabajar en una Venture y un Divide ahí va a estar colocado cómo poner los parámetros cómo hacer todo o inclusive en una semana va a ser solo Venture y vamos a hablar de cómo utilizar la Venture en pupilas pequeñas cómo utilizar la Venture en una polar posterior o va a haber otra semana donde nos vamos a dedicar solamente a ojos cortos por ejemplo podemos colocar los parámetros en ojos cortos en ojos largos y en situaciones especiales para llevarles un poquito más allá de lo que hemos compartido con Octalmo Salud en estos días de parámetros y de técnicas de FACO la verdad es que es un sitio en Instagram sin ánimo de ningún lucro sino de que todos nos compartamos la información y todos seamos escuchados igual que como lo hacen los amigos de Octalmo Inés que también los invité a participar pero les tengo una primicia donde va a participar Octalmo Salud también y donde va a participar FACO Extrema y OPSI y primero es que a petición del amigo Luis Izquierdo viene el Hard Rock Qatar Stage en modo Zoom Sí tú nos hiciste la petición y la verdad que lo tenemos bien organizado ya para comenzar en cualquier momento lo único es que estamos esperando la recuperación de nuestro amigo Lucho Scaf para sacar el Hard Rock Qatar Stage y más adelante este nombre que ustedes tienen al frente que dice Save de FACO realmente es digamos una interacción en Zoom que vamos a hacer con más de 50 oftalmólogos jóvenes de Latinoamérica que se va a llamar Salva tu FACO así como We are the world ¿te acuerdas la canción de los 80? Para salvar África bueno algo parecido vamos a hacer probablemente en un mes mes y medio por supuesto que Octalmo Salud va a estar presente FACO Extrema y yo voy a necesitar de que tus residentes y felos también participen activamente van a hacer conferencias de 4 minutos vamos a ir al grano desglosando la FACO desde lo más básico hasta lo más avanzado y la idea es que sea todo un día entonces cualquier amigo oftalmólogo que se quiera conectar en cualquier momento del día va a conseguirnos en Salvando tu FACO como te dije van a ser más de 50 conferencistas en conferencias de 3 y 4 minutos donde cada módulo va a tener 4 conferencistas va a haber un coordinador de módulo que va a hacer los resúmenes al final eso nació desde hace como una semana ya más o menos tenemos la logística montada va a quedar grabado también pero es un regalo que nosotros mismos nos vamos a hacer a todos los amigos cataratólogos de Iberoamérica y del mundo y yo quiero darle bastante chance a todos esos oftalmólogos jóvenes que ya vienen superándonos Lucho a veces uno uno no lo ve pero todos estos oftalmólogos que estamos formando en poquito tiempo y tienen una destreza admirable en cirugía y un conocimiento que nos nutre también a nosotros los que ya tenemos rato haciendo catarata entonces esperen esto es save de FACO o salven tu FACO salva tu FACO que lo vamos a hacer probablemente como en un mes mes y medio en nombre de Dios y con la ayuda de todos ustedes gracias bueno entonces abrimos los micrófonos ahora y un gran muchas gracias excelente muchas gracias muchas gracias Jorge realmente su ubicación excelente gracias 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 excelente excelente muchas gracias excelente Jorge gracias nos vemos mañana gracias este ya el horario los que nos han pasado y los profesores solamente va a haber dos días de cambio que va a ser a las 4 de la tarde por dos profesores españoles estamos así que nos vemos mañana con todo gusto muchas gracias a todos gracias 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 amigos un abrazo a ti nos vemos gracias Jorge un fuerte abrazo un abrazote cuídate mucho gracias gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.